Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, esta tarde por delante 90 minutos en directo con todos ustedes, con muchos espacios que hemos preparado, como por ejemplo nuestro coloquio con temas de la actualidad, con esos temas que levantan a veces ampollas, son temas muy polémicos que están ahí en internet, que forman parte de la actualidad local, nacional y bueno pues hoy hay varios temas que seguro les va a motivar el que ustedes se lancen al teléfono, participen en directo y opinen, no solo lo hagan los colaboradores nuestros en plató. Tendremos también nuestro espacio del consultorio psicológico con Mariola Aguilar, hoy afrontando el tema de los conflictos vecinales, nos va a proporcionar Mariola una serie de claves, de pautas para evitar esos conflictos y para lograr una correcta convivencia vecinal. También nos acompañará el espacio del avisador malagueño con Diego Oceano, conociendo en esta ocasión un grupo poético, un colectivo poético, que llevan por nombre los Mitchwots, que sería más o menos en alemán, la traducción al español, los miércoles, creo que se llaman así porque se reúnen siempre en miércoles. El espacio musical con el que vamos a comenzar en unos segundos y bueno, por ahí se me escapa seguro, bueno, el espacio Enigma e Historias Asombrosas con Salvador Valverde y algún que otro contenido más para esta tarde de martes. Gracias por estar ahí e invitarles a que continúen con nosotros hasta las siete y media. Vamos a arrancar, como les decía, con nuestro apartado musical. Hoy nos visita un grupo de Fuenjirola, son por tanto malagueños, aunque la cantante sí que es canadiense, pero bueno, ella ya es muy vinculada a Málaga, lleva dos añitos aquí en Málaga, yo creo que está a gusto y la verdad que es un grupo que suena muy bien. Lo van a comprobar enseguida. Se llaman Jazz for You, Jazz de la música jazz y luego For You, pues para nosotros, para ti, para vosotros, pues vamos a escuchar porque suenan, como digo, muy bien, hacen versiones de temas muy conocidos y la primera canción que vamos a disfrutar aquí en Málaga TV esta tarde con Jazz for You es un tema que hizo muy popular en el año 83 una banda británica que se llamaban Eurismics. Bueno, pues esta banda tuvo muchísimo éxito, fue número uno en Estados Unidos y el tema, quédense con ese nombre porque yo creo que esta canción, bueno, pues está bien que la hayan recuperado y que lo hagan además esta tarde aquí en Málaga TV. Sweet Dreams, sueños dulces. Vamos allá. Sweet Dreams, are made of AIDS. Who am I to disagree? I travel the world and seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Just don't. Eh, 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 eh Hold your set up more, keep your head up more Hold your head up moving on, keep your head up moving on Hold your head up moving on Ba-da-ba-da-de-ya-ba-po-de-ya-bap Sap-o-a-da-po-de-ya-ba-po-de-pa-pa-po-do-to-a-da-po-de-ya-ba-po-de-da Oh-a-da-ba-de-bum-bum-bum-bum-bum Eh, 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 eh Mm Mmm. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused, oh. Eh, 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 eh. Hold yourself more. Keep your head up on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Moving on. Hold your head up. Hold your head up moving on. Ooh. Hold our head up moving on. I'm not going to do it on my own. Oh. How many times do you want to go forward? Oh my God. I'm not going to hang out here by you. I'm not going to hit you. I'm not going to hang out here. Oh. Oh my God. Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Some of them want to be abused Some of them want to be abused Bienvenida a Málaga TV y a esta banda fantástica de Just For You, que es la primera visita que hacen a Málaga TV. Y bueno, me imagino que tú encantada de hacer música aquí en Málaga y además estas canciones, recuperarlas, unas canciones que han marcado toda una época. Por supuesto, por supuesto. A mí me gusta mucho lo que hago aquí en Málaga porque hay mucha cultura musical, sobre todo en Fuenjirola. Es increíble la vida nocturna que hay y la gente que sale para ver música en directo. Entonces, para mí y para nosotros es una motivación, claro, para trabajar más, para hacer cosas diferentes. Yo sé que, por ejemplo, ahora en el mes de mayo estáis repletos, que tenéis cinco actuaciones, cinco bolos que podemos incluso promocionar aquí en el programa. Sí, sí, sí. El jueves actuaremos a dúo en un bar finlandés, ¿no? ¿Finlandés? Sí, sí, el antiguo Copas. Y luego el día 18 tocamos todos los cuatro. Tenemos varios conciertos, sí. Perdón, para más información lo mejor es en vuestro perfil de Facebook, ¿no? Por supuesto, en nuestra página de Facebook podréis encontrar todos nuestros eventos y todo, y esta entrevista y todo. Bueno, el nombre, porque claro, en los perfiles de Facebook a veces te dicen, oye, ¿me puedes buscar con tal nombre? Y ahora empezamos a buscar y nos salen muchos perfiles o no encontramos el que andamos buscando. Sí. Vamos a explicar muy bien para que nuestros espectadores, que seguro que les ha gustado mucho tu adaptación y la de la banda, Costanza, pues os encuentren fácilmente. Tendrían que poner, a ver si me equivoco tú me corriges. Que sería, poner en Facebook, Jazz de Música Jazz. Sí. Luego, J-U-S-T. Sí, Jazz. Luego, cuatro en número. Sí. Una U. Una U. Y ahí encontráis la música, la agenda y toda la información de esta banda, de Jazz for You. En Facebook. Y luego en YouTube podréis encontrar todos nuestros videoclips y este tema también, Sweet Dreams, está colgado ahí. Porque además tenéis precisamente grabado distintas actuaciones, distintos emplazamientos y la habéis volcado en YouTube para que la gente lo pueda seguir. Sí. ¿Y qué tal la repercusión del público? ¿Qué os dicen después de vuestros conciertos? Que es diferente a lo que hacen los otros grupos. Que se nota que buscamos el tiempo para hacer algo diferente, único. No queremos hacer los temas tal cual, no queremos cambiarlos, hacerlos más nuestros. ¿Y esta canadiense cómo lleva? ¿Cómo lleva trabajando con este grupo? ¿Preséntanos al resto de la banda? Sí, bueno, al contrabajo. A Fali. A Fali, a Adrián y a la guitarra, Sergio. Sergio. Muy bien. Y los encontré todos en Fangirola. Encontré primero a Sergio y luego él me contactó con el resto del grupo. Ajá, mira que bien. Fali, yo quiero que en representación del resto de la banda pues tú también tengas unas palabritas y nos expliques, bueno, el proyecto surge hace dos años, ¿qué tal el trabajar con Constanza? Pues la verdad que ha sido un placer porque ella es muy jovencita, a pesar de la apariencia que tiene, pues tiene tan solo 19 años. Fíjate. Y nosotros cuando la conocimos pues era menor de edad, ya era un hándicap, ¿no? Pero vimos que tenía un potencial muy bueno con su voz, tiene carácter y a través de Sergio Alcala, que es el guitarrista, contactó conmigo y ya pues también yo conocí a Adrián y nos juntamos y hicimos, vamos haciendo canciones, poquito a poco. Bueno, la primera fecha que ya la he apuntado ahí, pero para que se le quede a todos en la mente, en mayo, este mes de mayo, este jueves la primera. Sí, este jueves la primera, pero van ellos dos solamente a dúo porque es un sitio pequeñito y tal, si quieren ir a verlo, es el antiguo Copas, está en Los Boliches, un sitio bastante conocido de hace mucho tiempo y lo podrán encontrar en Facebook si entran en Just For You. El 16 estaremos los 4 en el que Bolin y luego el 18 en Shaggy's en el puerto, es un sitio chulísimo. Es que todos los sitios donde vamos, siempre, sí, todos tienen un encanto diferente. Bueno, pues muchas gracias por venir a Málaga TV, que nos veamos muchas más veces y quédense con el nombre Just For You. Just For You, una banda fantástica que nos ha visitado esta tarde, pero todavía tenemos que disfrutar de un tema más, en este caso una nueva versión de un tema que se llama Roots 66, que hizo muy popular. Fíjense, la grabó por primera vez a finales de los 40, Nothing Cold, y bueno, ese trío ya lo hizo muy popular y luego incluso los Rolling Stones creo que hicieron también, ¿verdad? Y muchas bandas han hecho esta versión. Bueno, pues hoy, esta canción de Ruta 66, en la voz y con los instrumentos de Just For You. Muchas gracias y después tendremos enigmas historias asombrosas. La voz y con los instrumentos de Just For You. While it winds through Chicago to L.A. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. When it goes to St. Louis, down to Missouri, in Oklahoma City, it looks out so pretty, you'll see. Armory low, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Pasta, San Bernardino, won't you? Or get hip to this timely tape? When you take that California trip, baby, get your kicks on Route 66. Thanks. We'll be right back. I'm just a guy that way. Let's go. Hey man, guys you can play that with me. We'll be right back. We'll be right back. Bye! 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 ¡Gracias! 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 Saludamos a Salvador Valverde, que cada semana nos sorprende con estos enigmas e historias asombrosas. ¡Bienvenido, Salvador! ¡Hola, Diego! ¿Qué tal? Hoy vamos a situarnos en un municipio de la Axarquía, en Alcaucín, porque allí nos vas a contar varias historias y leyendas en torno a un castillo, al Castillo de Zalía. Efectivamente, y aunque hoy día lo único que queda son ruinas, tres o cuatro piedras, como podemos decir, realmente ese castillo desde el 25 de junio de 1985 está considerado como bien de interés cultural por el patrimonio histórico español. Y no es para menos, porque ese castillo se puede decir que ha sido de los más importantes que ha tenido la provincia de Málaga, más exactamente entre los tres o cuatro más importantes de la misma Axarquía, si contamos también el de Comares, el de Ventumín y el de Vélez Málaga. Y para situarnos más exactamente sobre la importancia y localización de este castillo, es decir, que está en una meseta, en una altitud de 450 metros, en el término, como muy bien has dicho, de Arcaucín, y estratégicamente tiene mucha importancia porque era de paso obligado hacia Granada por el boquete de Zafarraya. Constancias históricas evidentes, se dice de que, según historiadores, de que ya existía desde época musulmana, y la mayor importancia que ha tenido ese castillo en época nazarí. Pero hay un consenso general, según evidencia, que dicen que ese castillo ya existía en época fenicia. Y como buena muestra está también la cercanía con los yacimientos importantes que hay en el pueblo de Algarrobo, como es el yacimiento de Trayamar y otros que hay también por la zona. Mucha importancia en época nazarí, como hemos dicho. Pero este castillo, esta fortaleza, se cuentan muchas leyendas y algunas mitológicas que pueden sorprender mucho a la audiencia. Por ejemplo, decir que existe una tradición de que el mismísimo héroe Ulises se cuenta que estuvo en ese castillo de Zalia. Y para eso tenemos que hablar, tenemos que desplazarnos en la antigua Grecia, más exactamente en la época de Homero, que fue el que escribió el libro, la obra La Odisea, tan afamado hoy día y en su época, lógicamente. Pues uno de los capítulos de La Odisea cuenta de que existía un reino llamada Odiscia, que lo regentaba la reina ninfa Calipso. Pues uno de esos capítulos se cuenta que Ulises, según la tradición, cuando iba pasando por las costas malagueñas, pues cayó bajo el hechizo, bajo los encantos de esa ninfa llamada Caliso. Y debido a esas maléficas actuaciones que tuvo esta reina con Ulises, mantuvo, retuvo a Ulises en su reino llamada Odiscia. Le prometió que si se casaba con ella, pues Ulises iba a tener la eterna juventud. Hace poco estuvimos hablando de eso precisamente en esta sección. Pues acabando con esta historia de Ulises, la diosa Atenea quiso que se liberara Ulises, mandó a Zeus que hiciera algo para liberar a este héroe, y a su vez mandó a Hermes, mensajero, que fue con el recado hacia Caliso para decirle que liberara a Ulises que tenía cosas, asuntos más importantes que hacer. Y así fue liberado Ulises, que en relación con el castillo de Zalia, se cree, se cuenta, de que en la misma fortaleza realmente era donde regentaba Caliso su reino de Odiscia. Y pasando ahora de la ninfa Caliso, pues ahora nos vamos a ir a uno de los míticos reyes que tuvo la península ibérica, llamado Tago, es el rey en cuestión, porque se cuenta de que regentaba en un enclave llamado Tagara. Pues Tagara también se le sitúa en la misma fortaleza de Zalia. Tago, para hablar un poco de este rey mítico, se cuenta de que si de haber existido, de haber sido rey de la llamada Iberia, pues era aproximadamente entre el año 1800 y 1900 antes de Cristo. Hay muchas cosas muy curiosas relacionadas con este rey, por ejemplo, según la obra que escribió Francisco de Bermas, en su obra Historia sesitana de la antigüedad y grandeza de la ciudad de Vélez Málaga, que fue escrito en el año de 1650, comenta que el citado rey Tago fue el que denominó a Sierra Tejeda, es un dato muy curioso. Pero, aparte de este rey, también se cuenta que fue el que bautizó en nombre de Río Tajo. Se ve que, aparte de gobernar, también iba bautizando diferentes elementos geográficos que había en la península ibérica. Bueno, y de este rey, que por cierto, también había una historia de un arqueólogo que habló sobre él, que dijo que era más reciente en el tiempo, más exactamente en el año de 1400 antes de Cristo, este investigador, se llamaba Anio de Viterbo, pues cuenta de que existió en esa época, 1400 antes de Cristo, y que su capital y su zona de operaciones era la misma fortaleza de Zalia, que era llamado como Tagara en aquel entonces, si se da crédito a esta tradición. Pues ahora vamos a irnos más recientemente en el tiempo, nos vamos a ir bajo la dominación musulmana, porque se cuenta que había una reina mora que se llamaba Zalia, o Zalia, según como queramos llamarlo, porque se puede denominar de las dos maneras. Se cuenta que, a través, por esa reina mora, la fortaleza se llama así, y también tiene su leyenda. Se ve que en cada época y en cada periodo, pues, se cuentan diversas historias relacionadas con la fortaleza. Pues se cuenta que a esta reina le gustaba, en el paraje de Sierra Tejeda, muy cerquita de la fortaleza, había una alberca muy paradisiaca, se decía que había nenúfares, etc., y que esta reina tenía la costumbre que en la noche de luna llena, pues, se iba hacia esa alberca, que era denominada como, si no me equivoco, como la reina en honor a esta señora, pues, tenía la costumbre de bañarse desnuda, bajo la luna llena, y había que situarse en aquella época lo esplendoroso y lo paradisiaco que tenía que ser ese ambiente, ¿no? Pues, hubo un capítulo, que pasó en una noche, que un sordado de la fortaleza, ya no sabemos si sin intención o con intención, posiblemente la segunda, ya que se habla de la belleza de esa reina, pues, la vio desnuda, bañándose en esa alberca natural que había en la zona, ¿no? Pues, guardias de esa reina lo vieron, lo pillaron, y el castigo que tuvo este sordado fue de estar encerrado de por vida en un calabozo del castillo de Azalias, llamada La Cerca, y ese fue el castigo que tuvo este sordado, que se cuenta a modo de cumplimiento en la tradición, se dice que este sordado dijo que realmente, físicamente, le habían quitado la libertad, pero que nadie podrá quitarle la libertad de su imaginación, cuando cerrara los ojos, de imaginarse a esta mujer desnuda, tal como vieron sus ojos, ¿no? Pues, ya pasando otra vez en el periodo histórico, pues, el castillo de Azalias fue conquistado por las tropas de los reyes católicos en la última semana de septiembre de 1485, y tuvo que ser mediante una traición, porque en esa fortaleza vivían dos hermanos cristianos, que aunque eran cristianos vivían en la fortaleza, y traicionaron al que regentaba el castillo, y mediante contacto con las tropas de los reyes católicos, pues, hizo muy posible de que el castillo fuera conquistado. No podía ser de otra manera, porque el castillo tenía fama de ser inexpugnable, tal como varias veces intentaron conquistarlo y no pudieron las tropas cristianas, ¿no? Pues, se cuenta otra historia de que el último gobernante musulmán que estaba en el castillo, pues, dice que a última hora, antes de salir de él, escondió un tesoro con muchas monedas de oro y muchas joyas. A día de hoy se cuenta de que ese tesoro todavía no se ha encontrado, ¿no? Bueno, también existe una historia que está muy arraigada hoy día entre los vecinos de Arcaocín, que se cuenta de que muchos vecinos, cuando han emprendido reformas en sus hogares, se han encontrado como galería subterránea, galería oculta, sellada, porque hay otra tradición que dice de que comunica el pueblo de Arcaocín con el castillo de Zalia, que era como una especie de vía de escape por si había revuertas o había alguna batalla para que sus gobernantes salieran de este castillo. Como ve, Diego, un castillo con muchas tradiciones, muchas leyendas, y que supongo que nos dejará indiferente a nadie. Seguramente a raíz de nuestro programa, bueno, pues serán muchos los espectadores que decidan ir al Arcaocín y que se dejen caer por ese castillo, porque la verdad es apasionante todas las historias que nos has contado. Y uno de los tesoros que tiene este castillo, sobre todo, es el emplazamiento. A estar en alto, a 450 metros de altitud, en una meseta, pues la vista te puede imaginar que es preciosa y se puede ver el boquete de Zafarraya, se puede ver la costa, se puede ver Sierra Tejeda, Pantano de la Viñuela, la vista es espectacular. Y yo recomiendo que hagan una visita tanto a esa meseta como al encantado pueblo de Arcaocín. Me ha estado bastante a las afueras del pueblo, recuerdo una vez que pasé y estaba bastante a las afueras. Bueno, pues Salvador, muchas gracias por contarnos todas estas leyendas e historias en torno al castillo de Zalía o Zalía y nos vemos la semana que viene con más Enigma e Historias. Estupendo, Diego. Gracias a ti, Diego. Hasta luego. Tras liderar con nuestras emisiones en 2013, PTV Málaga ha logrado mantener ese liderato. Una vez más, gracias a vosotros, a nuestro público, somos líderes de audiencia en la provincia de Málaga. Según los datos de la última oleada del EGM, comenzamos 2014 siendo la televisión local más vista con una media de 40.000 espectadores. Nuestros programas informativos y especiales son los más seguidos por los malagueños. Gracias por hacer posible este éxito. PTV Málaga. Líderes gracias a ti. Bueno, regresamos aquí a Plató. Estaba ahí la publicidad. Estaba mirando en escaleta y hoy la verdad que tendremos un coloquio pues quizá un poquito más amplio de lo que teníamos previsto porque no tendremos esta semana las calles de Málaga que regresará a ese espacio la semana que viene. ¿De acuerdo? Por eso que me han pillado ahí mirando un poquito la escaleta. Bueno, vamos a presentarle a los colaboradores que tenemos hoy que van a estar con nosotros en nuestro coloquio Navega. Ya saben que es un espacio, una tertulia que tenemos cada martes en Málaga TV en el que repasamos los temas que están marcando un poco las tendencias en Internet, los comentarios que están suscitando pues alguno de ellos pues más polémica, más controversia. Algunas veces son temas locales y otras veces pues temas más a nivel nacional. Hoy tenemos un tema local del que se está hablando mucho a raíz del pregón pronunciado por Pedro Moreno Brenes, profesor de la Universidad de Málaga y es concejal de Izquierda Unida en nuestro ayuntamiento, el pregón de las hermandades de Gloria. Y lo tenemos aquí. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Málaga TV y a esta que también es tu casa, PTV. Un placer. Y saludar a los colaboradores de hoy, a Román Serra, colaboradores habituales del programa, vecino de la Orin de la Torre. Buenas tardes, Román. Buenas tardes. Serijo González, periodista. Buenas tardes, Sergio. Y saludar a Cecilia Arance, empresaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Teléfonos abiertos 951-15-0010, 951-15-0011. Bueno, el pregón de Pedro Moreno Brenes pues yo creo que lo ha convertido, no sé si me imagino que muy a su pesar, en protagonista de la semana a nivel de actualidad local. Pedro, ¿esperabas esta repercusión? Hombre, yo lo que esperaba que aquellos a quienes estaban destinados, que era en definitiva la hermandad de Gloria, más las personas que pudieran estar interesadas en ese ámbito, pues valoraran el contenido de un pregón de una hora y media, si no una hora y media, por lo menos una hora y cuarto, ¿no? Pero, al final, un par de minutos dentro de una exposición que además no fue escrita, si no fue oral, por tanto, difícilmente se puede valorar si no se estuvo presente, pues ha generado una polémica que ya tú has descrito en sus términos globales. Y, hombre, como católico, pues obviamente no me ha gustado. Yo no me siento cómodo, sino todo lo contrario, cuando el obispo, que no deja de ser el pastor de mi iglesia particular, de la Diosa de Malga, me dice que lo que yo he dicho ha causado dolor, ha causado escándalo y ha causado confusión entre los fieles. En fin, sí decir que yo me siento en la obligación moral de defender los derechos humanos de todos y que si yo tengo derecho a formar una familia, a formar una pareja, a encontrar matrimonio, en definitiva, a querer a mi mujer y a formar una familia con el resto de las familias convencionales, ¿quién soy yo para quitarle ese derecho a alguien que quiera hacer lo mismo, pero simplemente en coherencia con su orientación sexual? A mí eso me parece que es un elemental principio de respeto a los derechos humanos que la iglesia nunca puede menoscabar, todo lo contrario, tenemos la obligación de fomentarlos. Las palabras textuales, según recogen distintos periódicos, locales y nacionales, porque este pregón, la repercusión que está teniendo, está alcanzando, incluso fuera de la provincia de Málaga y distintos medios que se han hecho eco de este pregón y sobre todo de las palabras, ¿no?, de ese comunicado emitido por el obispo de Málaga, por el obispado de Málaga. Pero Merono Brenes, en el pregón, que fue un momento, que no fue todo el pregón, fue un momento del pregón, dijo, estoy convencido de que lo que digo es totalmente coherente con el mandato divino de que nos amemos como Dios nos ha amado. Este mandato divino no tiene fronteras ni orientación y a ninguna hermana o hermano lo voy a condenar por lo que sienta, porque me estaría condenando a mí mismo. Los seres humanos necesitamos amar, entregarnos en cuerpo y alma y cada uno lo hace como quiere, como siente. Yo soy heterosexual, quiero a mi mujer y he formado con ella una familia. ¿Es mi vida desordenada? ¿Es mi vida un trastorno? ¿Quién soy yo para decir a quién quiere vivir y amar conforme a lo que siente, que es un trastorno y una vida desordenada? Es lo que, las palabras que pronunció Pedro Merono Brenes en ese pregón. Y el obispo una vez más se convierte en actualidad por, en este caso además yo creo que a diferencia de otros casos, él lo ha hecho en un comunicado, porque otras veces había pronunciado unas palabras, se habían hecho eco las personas, el aforo ante el que había hablado, y él luego había dicho que eso no lo había dicho, que se había sacado de contexto. Aquí es que es un comunicado que ha emitido el obispado. ¿Tú has leído ese comunicado, Pedro? Lo leí el mismo, creo que a los diez minutos de que se emitió, porque lógicamente me llegó, ¿no? No solamente es que lo ha emitido en un comunicado, con lo cual queda constancia. Ya no puede decir que eso no lo ha dicho él. No, no, claro, es que además ha dicho lo que tú has dicho y que mis palabras son contrarias frontalmente a la doctrina de la Iglesia. Eso en términos canónicos implica técnicamente que me está acusando de herejía. La herejía es negar la verdad. En este caso, que se debe creer, en definitiva, en términos divinos y católicos. Si me estás acusando de eso, que me diga si esto es comulgado. Pero yo lo diga a mí y se lo diga a todas las personas que creo, que no es que piensen como yo porque yo sea, en este caso, haya descubierto el Mediterráneo, sino porque creo que he dicho lo que pensamos muchas personas y estoy convencido de que pensamos muchísimos católicos. El obispo ya antes de Semana Santa, en una charla que lo tuvimos aquí hablando en el programa, en el Colegio San Stanislav, pronunció unas palabras que luego él dijo que eso no lo había dicho, que se había sacado de contexto. Ante una pregunta, creo que de uno de los alumnos de ese centro, de ese colegio del Palo, vino a comparar el matrimonio homosexual como si se casara un hombre o una mujer con un animal o con un perro. Y él luego pidió a los medios que pusieran que eso no lo había dicho él, que él no es que se retractara, sino que él directamente no había dicho eso. Entonces, bueno, era la palabra de él contra la de los medios. Aquí ya hay un comunicado y él opina directamente sobre el pregón que ha pronunciado nuestro invitado, Pedro Moreno Brenes. Tenemos más casos en estos últimos meses protagonizados y bastante polémicos por el obispo. Su opinión o su actitud ante el caso de la niña del Colegio San Patricio, las declaraciones, las hizo o no las hizo, hay que dar la duda en el Colegio San Stanislav, ahora lo del pregón... No el pregón, sobre dos minutos de un pregón de más de una hora. De más de una hora, efectivamente, donde se ha hablado de las glorias, de cada una de sus entidades, un pregón que en este caso fue no convencional, pero que no dejaba de ser un pregón. Pero difícilmente puede saberlo porque no estaba. Pedro, eso te iba a decir, que enseguida vamos a darle la palabra a nuestros colaboradores y por supuesto en casa 951-15-0010 o 951-15-0011. Apuntaba Pedro, es que el obispo no estaba, entonces entiendo que con esa premura con la que se lanza un comunicado y se opina sobre un pregón al que por lo menos el obispo no ha asistido, entiendo que al obispo le informa y le informa a alguien que estaba en ese pregón. Es obvio. ¿Con qué intención? ¿Con la intención de crear polémica? ¿Con la intención de llamar la atención a un católico...? No, desconozco. ¿Cómo Pedro? Yo en eso me gusta, será por mi formación como jurista, atenerme a los hechos. Había una serie de personas, ahí se dice, se causa dolor y confusión. Yo cuando termino el pregón, incluso después de esa frase, lo que escucho son aplausos y una valoración positiva. Cuando termino el pregón soy felicitado. Yo no observé muecas de terror, muecas de dolor, muecas de confusión, en fin, lo que podría, y yo ya tenía una edad para saber distinguir una cosa de otra. Y nadie tenía obligación de quedar bien conmigo. No se da una circunstancia, ni yo, ese es mi estilo, ni creo que nadie en su juicio tenga necesidad de quedar bien conmigo. Bueno, yo a Pedro quería hacerle un par de preguntas, no sé si me las permite. Por un lado, yo personalmente, que no soy católico practicante, mis creencias van más allá de la religión, por un lado, como sabemos que en su caso es católico y que es practicante y demás, si por un lado esas declaraciones a personas como usted, de alguna manera le causan pánico y le pueden alejar en un momento determinado de lo que supone la Iglesia Católica, eso por un lado, y por el otro, si el hecho de ser nombrado pregonero al obispo le hizo gracia o no, porque yo me imagino que una persona de izquierdas como es, para el obispo no es precisamente plato de buen gusto. Sí, pero si usted me permite, yo voy a describir dechos. Cuando se inicia el proceso de designación, parece, a mí se me informa, que existe un impedimento en el ámbito del obispado, no del obispo. Pero claro, el obispado es una estructura más compleja. Cierta reticencia, podemos decir. Sí, hay impedimentos, pero insisto, no se me dice es el obispo. Yo lo único que pido es una entrevista con el obispo para decir, que se me explique si existen categorías de católicos de primera o de católicos de segunda, por la cual un pregonero, si es del PP, pues no tiene problemas para poder emitir un pregón, que a mí me parece muy bien, hasta ahí podemos llegar, y si alguien tiene un perfil político distinto, como en mi caso, pues no sé qué repercusión, salvo que pensara que un pregón no es un mítin, un pregón no es un mítin, eso yo creo que es cualquier actitud. Pero quiero presumir que saben que soy una persona que sí distinguir eso y que obviamente iba a actuar en consecuencia. Eso se desbloquea. Después de la entrevista que tengo con el obispo, evidentemente por elegancia no voy a contar el contenido, junto con los hermanos de la agrupación, de confradía, los presidentes, y no seré miembro de la Junta de Gobierno, hay una reunión con los obispos, yo explico mi perspectiva, y eso se desbloquea. Ahora, la pregunta de si me ha causado... Yo no voy a utilizar unos términos tan desproporcionados como dolor, confusión o escándalo, pero a mí, como católico, es que hay que vivirlo. Puede que muchas personas esto lo vean de una forma mucho más relativa porque no les inquiete, pero yo como católico quiero estar en la gracia de la Iglesia porque me considero miembro de la Iglesia. Y tengo valoraciones críticas sobre cómo lo hace unas cosas y cómo hace otras, pero yo soy miembro de la Iglesia y a mí nadie me va a sacar de la Iglesia. Y si se me pretende sacar, que sea conforme a los procedimientos que el derecho de la Iglesia tiene establecido, que es el derecho canónico. Claro, si a ti te dicen, todo lo que usted ha dicho es contrario, claramente, frontalmente contrario a la doctrina de la Iglesia, y usted ha provocado dolor, confusión y escándalo, ¿me está usted diciendo que soy un hereje? Porque si soy un hereje, yo tengo una dificultad objetiva. Si voy a comulcar, puede que algún sacerdote, entendiendo que ya estoy en ese estado de descomunión, se niegue. Entonces yo creo que tengo el más elemental derecho a recibir una explicación. Pero claro, yo y las personas que siendo católicos pensamos lo mismo y además lo manifestamos, porque tengo la impresión de que no soy el único. Claro, eso es lo que yo le voy a pedir en coherencia a los dipados. Igual que con la misma dirigencia con la cual, a las pocas horas, prácticamente a la mañana siguiente, emite un comunicado tan contundente y en mi opinión tan desafortunado, tan profundamente desafortunado, le voy a pedir que con la misma celeridad aclare mi situación, mi estatus jurídico canónico, el mío y supongo el de las personas que puedan coincidir. ¿Por qué? Por seguridad. Por saber si las consecuencias de la diosa este de Málaga de tener una posición claramente identificada con los derechos humanos en ese ámbito, que no solamente son los hombres sexuales, estoy pensando también en los disbociados. Sí, sí, sí. O sea, mire usted, yo también dije que también quería identificar el derecho de aquellos que habían amado, hayan frasacado en su amor y querían, tenían el derecho a recuperar otra nueva oportunidad, ¿no? Yo quiero saber si eso, que yo no he hecho una encuesta, pero tengo la impresión de que lo piensan muchos católicos, no saca fuera de la Iglesia, porque si es así, habrá que apelar a todas las instancias donde haga falta. Y cuando digo donde haga falta, incluyo como natural también la Santa Sede, porque en última instancia es como losco, la instancia básica de la Iglesia Católica. Pedro, ¿pero has tenido oportunidad a posteriori de, no sé, hablar con alguien cercano, por lo menos al obispado, sino con el obispo alguien cercano al obispado? Yo, el comunicado del sábado se hace público, por tanto, yo, en mi ámbito, que son, en definitiva, mis cuentas de Facebook, de la red, pues hago público una carta al obispo, yo creo que más o menos ha sido conocida, y después publico una columna en el sur, el lunes, en mi columna habitual, pero en este caso la dedico, donde una pregunta muy básica, mire usted, ¿estoy escomulgado o no? Y explico las razones que lleva a esa pregunta, y, digamos, los fundamentos jurídicos de la pregunta. Yo no he recibido, no sé si, en este caso, querrán hacerlo mediante una forma individual o no, pero lo más preocupante, y volviendo a su pregunta, es, ¿hacía falta la Iglesia de Málaga crear esta situación? Es decir, con lo que está cayendo, con lo que tenemos que estar preocupados, y es que ningún, en definitiva, ciudadano, sea creyente o no, se caiga en la exclusión social, o sea, se caiga a la cuneta de la exclusión social, y, desde luego, los católicos, estemos todos a una, con cáritas, con la lucha de las parroquias por sacar a la gente, como digo, de la pobreza, en sus posibilidades, en lo que tienen, desde las mismas hermandades, que también hacen una lavado social, que no podemos olvidar. ¿Ahora mismo ese es el problema? Creo yo, ¿no? O el problema es si le vamos a negar a unos hermanos, o yo, si se siente creyente, es mi hermano, o sea, un ser humano, por definición, no es mi semejante y mi hermano, pero si se siente creyente, es mi hermano, le vamos a negar su derecho elemental a ser feliz. Yo no creo que eso sea, ahora mismo, lo que inquiete a los católicos, pero yo no pretendo interpretar, es decir, no pretendo hacer un, digamos, un reflejo sociológico. Yo mostré mi vivivencia, tal como lo veía, lo hice con pleno respeto a la doctrina de la Iglesia, y, de verdad, en un pregón de más de una hora, lógicamente se deduce una serie de planteamientos con referente a esa cuestión, pero no fue el pregón en su totalidad. Cecil y Román, ¿queréis preguntar algo a Pedro? Yo realmente, como cofrade, yo seguí el pregón de Pedro Moreno Blenes, y a mí personalmente me gustó, me llegó por ciertas expresiones, por ciertas reflexiones que, la verdad, pues que, con las que me sentí identificado. Yo, como cofrade, pues, destaco personalmente la gran labor que hacen las cofradías en Málaga y en toda España, ¿no?, y la gran labor que también hace la Iglesia Católica. No olvidemos que hay muchos misioneros trabajando por amor, digamos, a los demás, ¿no?, fuera de nuestras fronteras, que trabajan día a día por ayudar a los que menos tienen, y es una labor importante destacar por parte de la Iglesia. Pero ahora, cuando nos enfrentamos a este tipo de declaraciones por parte de ciertos obispos como Jesús Catalán, pues, nos echamos para atrás. Nos hace pensar qué es lo que nos están ofreciendo, ¿no? Y eso hace que muchos jóvenes, pues, y muchas personas que creen en la Iglesia, pues, sientan un poco de desafección, ¿no? Y con la que está cayendo tampoco es muy positivo eso, ¿no? Es que personas como el obispo lo que están haciendo es contrarrestar todo lo que está haciendo, por ejemplo, el nuevo Papa, creo yo. Y a mí me llama la atención... Es que es de la misma, es jesuita, igual que el Papa, el Papa es una persona cercana, a mí personalmente me cae bien, puedo creer más o menos en ciertas posturas de la Iglesia, en ciertos postulados, pero es cierto que es distinto, una persona completamente distinta. Pero es que estamos anteo... Está adentro de una persona cercana y el obispo es una persona que está produciendo que esa cercanía del Papa con la gente, pues, se aleje un poco, ¿no? Se aleje un poco y se distancia. Yo creo que afortunadamente la gente sabe diferenciar que es el obispo y que el Papa es el Papa y que, bueno, pues el obispo tendrá su idea, pero lo que me llama la atención es que el obispo cargue contra, en este caso, el pregonero de la Hermandad de Gloria de este año y que, por ejemplo, oye, pues, sea usted valiente y cargue contra el Papa, ¿no? Haga un comunicado oficial y cargue contra el Papa y diga que le parece muy mal que su jefe, porque no deja de ser su jefe, pues, no opina lo mismo que usted. Pues yo le aplaudiría en ese sentido, pero que cargue contra el pregón de Pedro Moreno-Brenes cuando es un minuto o dos a lo sumo dentro de un pregón de más de una hora me parece desmedido y, no sé, quizá a lo mejor con afán de notoriedad. Aparte, en cuanto al pregón en sí, el pregón ha sido un buen pregón, ¿eh? Un pregón que ha estado bastante respaldado por un amplio número de cofrades, ¿eh? Y yo, vamos, yo trato a menudo con numerosas personas del entorno de las cofradías, incluso personas que van a misa toda la semana y algunas más de una vez en semana. Y es un pregón que ha gustado y que ha llegado. Quizás al obispo de Málaga, como antes comentaba Sergio, pues no le ha gustado que sea un perfil político y de izquierda unida, o de izquierda, el que haya presenciado, protagonizado este pregón. Pero a mí personalmente me alegra incluso, me alegra porque esto demuestra una vez más que en esto de la Iglesia Católica y en el mundo de las cofradías hay personas de toda ideología y personas que hacen una gran labor y que creen a su manera y vienen. Yo entiendo que todos los años el pregónero de las hermandades de Gloria lo decide en las hermandades de Gloria, ¿no? Lógicamente. Pues no nos queda otro que respetarlo. Sí, pero yo, un segundito, por favor, yo creo que queda claro una cosa. Yo estoy muy satisfecho de mi ascripción política, o sea, la he hecho pública la voy a hacer toda la vida pública, pero a mí cuando se designa, se me designa como Pedro Moreno-Brenes, es decir, esté en Izquierda Unida o no esté, vamos, soy, aparte de eso, que también profesor de universidad, padre, en fin, soy como todos somos en la vida, ¿no? Tenemos nuestra profesión y muchas veces queda la impresión de que la ascripción hace al hombre, ¿no? La ascripción es una opción del hombre y de la mujer. Pero seguimos siendo, pues, cada uno en su tarea, cofrade, periodista, obrero de la construcción, profesor de universidad, empresario, lo que cada uno sea. Entonces, yo creo que la hermandad de Gloria es lo que designan, es una persona, y yo quiero reiterar, además una cosa que es muy importante, quiero reiterar el agradecimiento por la valentía y por la exquisita, el exquisito respeto que han tenido desde el principio a mi libertad a la hora de definir el pregón. El pregón puede que haya llamado la atención porque ha sido distinto, no he leído. Es decir, yo me pongo en medio de un escenario y expongo el pregón. Lo tenías en la mente, no lo tenías escrito. Sí, de hecho no hay texto escrito, por eso estoy preguntando y claro, es importante la grabación. Y en fin, con un acompañamiento de cuarteto, algo que creo que a lo mejor se sale de lo habitual, pero también es bueno, ¿no? De vez en cuando innovar en este tipo de cosas. Enseguida vamos a terminar con este tema, pero antes damos la palabra a Cecilia. Paciencia esa llamada que enseguida la vamos a atender. Cecilia. No, yo quiero simplemente decir que me parecen unas palabras muy afortunadas. En ningún instante dan lugar a pensar con un doble sentido. Primero porque lleva una línea muy unida a la que actualmente lleva el Papa a la hora de referirse tanto a los homosexuales como a las personas divorciadas que quieren formar parte de la Iglesia y hasta el momento parecía que no tenían una cabida. Y yo intuyo, y esto es algo personal, que no es porque yo no sé paciencia cierta, que tiene que ver mala relación en cuanto a que desde primer momento como que se puso un freno a lo mejor por el hecho de que pertenecía a Izquierda Unida, cosa que me parece muy absurda. Tú puedes tener ideología política y no tienes nada que ver con tu ideología religiosa. A ver en casa qué dicen nuestros espectadores. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Pues Claudio, bienvenido y cuando quieras. Madreiro de Vero. Igualmente. Hombre, yo las palabras del obispo, yo creo que la Iglesia está compuesta de hombres y mujeres, lo mismo que nosotros. Uno tiene unas veces se pasan y otras veces no. Y lo que ha dicho ahí un contertudio, que a lo mejor que le tiene pánico a la Iglesia, la Iglesia no le tiene pánico a nadie. La Iglesia lleva dos mil años viviendo. Y la ha intentado matar siempre. Le han quemado la Iglesia, han quemado curas, han matado a todo el campo de Dios, pero la Iglesia vive. La Iglesia es la vida, la Iglesia es el mundo. No es una persona que sale aquí el obispo de Málaga y dice una barbaridad como la que ha dicho. La opinión que uno es católico y otro no. Pues yo considero al que es ateo lo mismo que el católico. Tiene la misma fe. Unos creen en una cosa y otros no creen en otra. La fe es la misma. Que unos creen y otros no creen. Pero es la misma fe. Y yo creo que lo que ha dicho el obispo se ha pasado, pero tampoco es para darle tanta importancia. El señor que ha dado el pregón, o a lo menos se ha equivocado. Cualquiera sabe. Cualquiera sabe. O a lo menos no se ha equivocado. Pero es que se le está dando una importancia que realmente para lo que pasa en el mundo entero, pues nos viene a que ver, porque estamos viendo matando a cristianos a miles y miles y miles. Pero Claudio, el que le ha dado importancia ha sido el mismo obispo. Ya, ya lo sé. Es que se ha pasado, pero que tampoco lo vamos a crucificar. Lo vamos a crucificar. Venga, gracias. Venga, gracias, gracias. Bueno, Pedro, yo te invito a que te quedes... No sé si quieres apuntar algo en torno a la llamada. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Pues con Boris. ¿Con Boris? Boris, sí. Boris, pues bienvenido. Se abre, por favor. Mira, yo os invito siempre a vuestros programas, que son maravillosos. Pero en el caso concreto, quisiera decirle a la gran mazo de la Iglesia Católica, que a veces recordarle que está en el siglo XXI, que no está en el XVII, en el XVI, que en el tiempo de los delimando, y yo soy lo que, y se hace como yo diga, que ya lo vayan olvidando. Simplemente que razonen un poquito. No voy a decir que acepten la idea de los demás por pantalones. No, no. Sino que razonen un poquito. Que piensen antes de contestar. Y si un señor no es del color azul, pues también hay que escucharlo. Así que hay señores, rojo, menos rojo, más rojo, y azul, azul intenso, y azul marino. Bueno, pues que no escuche solamente a los de azul marino, sino que escuche a todos los diálogos y a todos los pensamientos de la gente. Realmente, soy católico, bueno, a mi manera, ¿no? Apenas voy a misa, pero con cron dio también a mi manera, pero esa para fanales que tienen montado de golpe de pecho y todas esas cosas, que lo vayan olvidando ya. Pues, Boris, muchas gracias por tu opinión. Que se entre en el siglo XXI. Muchas gracias por tu opinión. Gracias a vosotros. Buenas tardes, Boris. Bueno, pero te invito a que te quedes con nosotros porque tenemos un par de temas más que queremos tocar. Y como tú también has sido en su momento colaborador de estas tertulias y eso en PCV, pues encantado de que te quedes con nosotros. Ha sorprendido, cambiamos radicalmente de tema, ha sorprendido la postura de, pero eso sí, muy compartida, creo yo, por mucho, la postura de la ministra Ana Mato proponiendo a las diferentes cadenas de televisión adelantar los telediarios y acortarlos de duración, sobre todo los dos de la noche, para que las películas, las series no empiecen tan tarde. Viene a ser la hora estrella del día, el prime time, pues ustedes se acordarán. En la época de farmacia de guardia, médico de familia, no tenemos que remontar tan atrás, las series empezaban a las nueve y media de la noche. Ahora, ¿a qué hora empiezan? A las once. Y eso parece que tiene luego un efecto, ¿no? Y es que hay parte de la población que se queda muy tarde viendo la televisión y que luego, por la mañana, pues cuesta trabajo a lo mejor rendir las primeras horas del día. Porque acusa al cuerpo ese cansancio, no esa falta de sueño. Pues, ¿qué os parece la propuesta de la ministra Ana Mato? De adelantar el prime time, solicitar a las cadenas que hagan lo posible porque los informativos duran en lugar de una hora, media hora. Y que las series, películas, pues empiecen a una hora más razonable, a las nueve y media o a las diez, en lugar de a las once, que están empezando ahora. A mí lo que me sorprende es que eso lo plantee hacia las televisiones privadas, hacia los canales privados, y no lo haya planteado en ningún momento, desde que es ministra, a la televisión española. Bueno, yo creo que es una propuesta para todas las cadenas. Una propuesta parece ser que es solamente enfocada a las televisiones privadas, parece ser, por lo que yo tengo entendido. O en ningún momento he aclarado ella que lo vaya a aplicar también en televisión española. Es un poco lo que es la duda que a mí me queda. En cuanto a si es más o menos positivo, pues la verdad que no tengo la suficiente información como para poder opinar de esto, ¿no? Pero creo que no va por mal camino la propuesta, siempre y cuando se haga con un cierto criterio, ¿no? Sergio, ¿tú cómo vas a hablar? Bueno, yo creo que hoy en día la sociedad española, muchas veces por el estilo de vida que tiene, por el clima, por el tiempo, yo creo que muchas veces se rige más allá de lo que es el prime time de televisión. Es decir, que el hecho de que los informativos empiecen a las 9 y media o a las 9 y terminen a las 10 y media o a las 11 y los programas que a continuación siguen, ya sean series, películas y demás, terminen más o menos tarde, yo creo que muchas veces no marca el que la gente se acueste más o menos tarde, sino que el propio ritmo de vida, el hecho de que tengas que trabajar, levantarte pronto, ¿no? El que te marca a ti un poco eso, ¿no? La iniciativa puede estar bien si de alguna manera contribuya a que la gente luego esté más descansada, pero creo que habría que hacer otras cosas más importantes y preocuparse de otros problemas mucho más importantes que el de que el prime time termine a las 11 o termine un poquito más tarde, ¿no? Cecilia. Pienso lo mismo. Es decir, no es una cosa... No lo veis necesario. No, no es que no lo veis, ni necesario ni innecesario. Simplemente que están intentando equiparar los horarios nuestros con el tema de Europa y hacerlos todos iguales, y yo creo que es una cosa que es lo que está diciendo el compañero, por tema de clima, por tema de... O sea, aquí ahora mismo a las 10 de la noche sigue siendo de día, en Alemania no. Entonces, eso es una cosa que nos guste o no nos guste, es distinta, y eso forma parte de nuestra cultura. Es distinta, de eso estaba comentando el otro día, que aquí un partido de fútbol que empieza, por ejemplo, hoy que hay un partido de Copa de Europa. A las 9 menos cuarto. A las 9 menos cuarto. Para un alemán, una vez que termina el fútbol, ya está en casa, prácticamente, pues para acostarse y prepararse ya para trabajar mañana. Aquí, en España, todavía tenemos alguna serie que otra en televisión que mantiene enganchado lo que es a la cadena, ¿no? Pues hasta la alta ola de la noche, hasta las 12 aproximadamente. Es un poco lo que es el cambio de ritmo que tenemos en España o un enfoque distinto a lo que es el tema este de las cadenas, ¿no? Bueno, Pedro, a ver si aporta también más luz a este tema, porque aquí veo que no ven muy innecesario ese cambio. No sé, intuyo que no. Yo me acuerdo que había antes unos dibujos que se llamaban Los Peques, que decían, vamos a la cama que hay que descansar, que hay que madrugar. Bueno, yo creo que al final es una opción individual, ver una cosa o ver una serie o no, siempre haber una televisión que ponga una serie. Al final, yo creo que lo razonable entre personas mayores, que si tienes que al día siguiente levantarte temprano, pues no apure el tiempo. Yo creo que por mucho que se instalen las televisiones, que no me parece mal en principio, al final no deja de ser un tema de responsabilidad personal. Bueno, pues vamos a otro tema y este tema sí que desde luego es preocupante. A mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El Tribunal de Cuenta abre procedimientos en nuestro país a 13 partidos por financiación irregular. Deberá decidir si sanciona a organizaciones como el Partido Popular, el PSOE, Izquierda Unida, CIU o UPyD. Estamos hablando ante posibles casos de financiación irregular. Se investigan los años comprendidos entre el 2009 y el 2011, ¿no? Esos tres ejercicios. Pues estamos hablando de un procedimiento abierto de investigación ante esas 13 formaciones políticas y 24 fundaciones, muchas de esas fundaciones ligadas a esos partidos, ¿no? Bueno, el tema me ha sorprendido es el que aparezca UPyD, UPyD que va de nuevo, de limpio, que va de muchas cosas que, como yo digo, unión de propósito y despropósito. Me sorprende mucho que aparezca en ese listado. Y además creo que la cantidad tampoco era muy elevada, pero está ahí, ¿no? Era uno de los dos mil, dos mil quinientos y pocos euros, ¿no? Y, bueno, ellos que propusieron una nueva ley sobre la financiación para investigar y perseguir la financiación de los partidos políticos, ¿cómo que ahora aparecen en ese listado? Es un poco una duda que me aparece aquí, ¿no? Y luego, en cuanto a la financiación ilegal del resto de partidos, pues sabemos que el Partido Popular lleva en torno a 20 años financiándose ilegalmente, concurriendo a elecciones, tras elecciones, de forma tramposa, ilegal. Y, bueno, ahí está. Todavía no ha pasado nada. Todavía a nadie, excepto al señor este, como diría Rajoy Luis Bárcenas, a nadie le ha pasado nada. Y aquí parece que sea que cada ministro, cada diputado implicado en este asunto, pues se va a ir de rosita. Es la sensación que nos da a todos, ¿no? Aquí, sobre todo, el punto, digamos, que se cuestiona son las donaciones anónimas desde 2007, que están prohibidas. Y parece que ha habido, que ha seguido... Algunos delitos han prescrito, por lo que se comentaba, pero... Han seguido produciéndose esas donaciones anónimas. Y hay en torno a 15 días para presentar alegaciones, pero lo que llama la atención es que haya tantas formaciones con estas irregularidades. ¿Qué pasa? ¿Que los partidos no se pueden financiar con lo que reciben ya del Estado? Hombre, lo que llama la atención es que ahora se han dado cuenta, vamos. También es verdad. Eso es lo que quizás me... Eso es lo primero. Ha habido una dejación. El Tribunal de Cuentas es una institución ya centenaria, con una larga tradición. La ley orgánica del Tribunal de Cuentas también es una ley bastante antigua. Y aunque antes, ahora es una ley de financiación, pero antes también ha habido una ley de financiación. Por tanto, los requisitos legales existen desde hace bastante tiempo. Yo en esto siempre lo he tenido claro. Esto es un tema de controles. Si los controles existen, y lo digo si me permite desde la experiencia de ser secretario de Junto de Marbella en los tiempos duros de Gil y saber, en fin, cómo la mafia se introduce en esos temas, aquí lo que hay que apartarse del discurso, vamos a correr, todo va a ser más fácil, tantos papeles, ¿para qué tantos papeles? No, mire usted, no. Papeles inútiles, no. Pero los papeles que hagan falta para documentar, para que quedemos claros que usted está haciendo las cosas correctamente, todos los del mundo. ¿Por qué? Porque todo lo contrario es dar una impresión de que todo vale. Efectivamente, todo vale. La impunidad lleva a que si se hace una vez mal y no pasa nada, pues lo vuelva a hacer, lo vuelva a hacer, hasta que se considera que el tonto es el que lo hace bien. Y eso ya es, digamos, un insulto a la inteligencia. Por lo tanto, lo que tiene que funcionar son los controles internos de los partidos, los controles externos, en este caso, de las propias instituciones y última instancia. Si la cuestión llegara ya a límites delictivos, que lógicamente están los tribunales. Caiga quien caiga, evidentemente. Mi duda siempre estará en de dónde sale el dinero, porque eso viene de anónimos, que no es anónimo, que viene de empresas. Y esa es la duda. A mí ya me da igual si es, como dice, el caso de Bárcenas, que es el de los EREs, que es el que sea, me da igual. ¿Vale? El problema viene ahí. El problema está en... ¿Son interesados o no? Porque interesados son seguros. El problema viene de las empresas. Hombre, es que quien da dinero a una campaña, salvo que seas un, bueno, yo no sé, un seguidor y un... Si lo eres, que se declare junto, ¿no? Pero que se declare, ya está. Y que están en tu libre derecho, el aportar una donación, ¿cómo es quien aporta una cuota extra, una cosa extra, por ejemplo? Pero bueno, también hay... Pero ahí también es un límite. Creo que hay un límite que hará. Sí, hay un límite, pero... Porque se compraba un límite. No es que si no hubiera límite, está claro que la democracia se adultera, porque los ricos pueden financiar acciones políticas, entonces... Es natural que haya límites, claro. El sistema de financiación de los partidos en España es un sistema distinto del que hay en otros países europeos, sobre todo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, donde hay una financiación privada, no hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Aquí hay una financiación pública... En Estados Unidos, realmente, partidos políticos existen por decir que existen. Son... Son... En comités electorales que se reúnen para elegir al candidato a presidente y una vez que se ha elegido ya, realmente son los congresistas y el presidente los que llevan a todo, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa y es que tenemos dos vídeos que queremos ver. Bueno, tenemos más, pero se nos van a quedar mucho en el tintero. Antes de dar paso a nuestro consultorio psicológico con Mariola, que hoy vamos a hablar de pautas de clave que nos va a dar Mariola para evitar los conflictos vecinales, para lograr una buena convivencia vecinal, que siempre es positivo. Vamos a ver las imágenes de un vídeo que se ha convertido en viral y ya me dirijo a los compañeros, que es el siguiente espacio de la tarde. En Navega hoy vamos a intentar explicar un poquito a aquellos espectadores que no sepan muy bien en qué consiste un vídeo viral. Pues vamos a ir viendo las imágenes de un buen ejemplo de un vídeo viral que circula desde hace ya bastantes días por Internet. Esta pieza de tan solo 3 minutos de duración recibió en 5 días, en tan solo 5 días, 3 millones de visitas a través de portales como YouTube o Facebook, por ejemplo, otras redes sociales. Probablemente a alguno de nuestros colaboradores le haya llegado también este vídeo. A través de mailing, de correo electrónico, pues el vídeo fue llegando a más y más personas de todo el planeta. Este viral nos sorprende porque presenta a un ciudadano tailandés, un héroe anónimo, que con pequeños gestos consigue grandes logros y un entorno mejor, ayudando a quien le rodea. Detrás de este vídeo se encuentra una compañía de seguros tailandesa. ¿De qué hablamos cuando usamos la palabra viral para calificar un cierto tipo de publicidad o de forma de comunicación comercial? Pensemos por un momento que nuestra campaña es una película de zombies. La idea y la pieza son el virus. La mordida representa el reenvío a nuestros contactos. Y los zombies seríamos nosotros, los internautas. Si queremos que la comunicación funcione y viaje rápidamente, el virus, o idea, debe ser tan fuerte que el usuario buscará de inmediato una nueva víctima a la cual transmitirlo. En este momento, de hecho, se produce una conversión y el espectador asume un rol activo. Se transforma en un zombi, o mejor dicho, en un cómplice de esa idea. La difunde y no pide nada a cambio. Al involucrarse en la difusión, los espectadores están asumiendo el rol de garante frente a sus contactos. No difundirán un mensaje en el que no creen o con el cual no se identifican. En el año 2000, el ejecutivo Ed Robinson realizó un experimento. Se gastó 10.000 dólares en realizar un vídeo un tanto bizarro y divertido sobre un hombre a quien explota la cabeza mientras infla un zodiac por culpa de un niño. Adjuntó al vídeo una firma y se lo envió a cinco amigos. Luego esperó, pues en tan solo un fin de semana consiguió que más de 60.000 personas vieran el spot de tan solo 12 segundos. Robinson afirmó que el vídeo se había viralizado, pasando desde su red de contacto a la de sus amigos y luego a blogs y sitios por toda la red. En tres meses, el vídeo de este señor, de Robinson, había obtenido 500.000 impactos. Para Robinson, el tráfico fue la prueba de que este vídeo y otros como él pueden crear ruido, encender y dar grandes saltos. Muchas empresas entendieron el mensaje. Ilusionadas con la perspectiva de alcanzar millones de consumidores y la necesidad de gastar millones de dólares en televisión o espacios en medios impresos, dirigieron su atención a Internet. Pero cuidado, que el fenómeno de los virales se ha extendido tanto que el mercado comienza a saturarse y ya las grandes empresas están siendo víctimas de su propio éxito a la hora de difundir sus productos o servicios mediante el marketing viral. Ahora las compañías están gastando cientos de miles de dólares en campañas de vídeos para capturar la atención de una audiencia saturada y con gran capacidad de discernir. Hay mucho contenido muy evocativo producido por los propios usuarios gratuitamente y luego además hay una enorme competencia con otras compañías que invierten en virales. Hoy la empresa de Robinson, de Viral Factory, cobra entre 250.000 y 500.000 dólares para crear campañas que garanticen la colaboración de la audiencia. Según el propio Robinson, ya no se puede lograr lo que él hizo con ese viral que tan solo le costó 10.000 dólares. Bueno, pues eso es un vídeo viral y me imagino que a vosotros habrá llegado también a Facebook. Este tipo de vídeos son muy habituales. El problema que tienen es que muchas veces son muy efímeros en el tiempo. Lo mismo que lo ves un día y que causa una especie de conmoción general en todo el mundo, a la semana después ya prácticamente nadie se acuerda porque hay otro vídeo nuevo de otro suceso, de otra anécdota. Sí. Bueno, pues saturación. Tú además que tienes una empresa de comunicación, ¿qué te parece el fenómeno de los virales? ¿Hay ya saturación? De hecho, muchas veces a la hora de tratar con la gente temas de comunicación en general, existe ese problema. Es decir, porque como todo está tan sumamente explotado, llega un punto en el que dices, mira... Ya, y sobre todo que una cosa que era gratuita o prácticamente gratuita, ahora ya tienes que gastarte un dineral si quieres conseguir un viral que tenga esa repercusión. Porque claro, ya no... Y aparte tener algo que es lo que estás diciendo, que no sea efímero. Si es que no es cuestión tampoco ya de dinero, las redes sociales al fin y al cabo es una cosa gratuita que si tú tienes un poquito de imaginación podría llegar a hacer algo... Pero Facebook ya está cobrando por promocionar eventos y por promocionar cosas con más énfasis, ¿no? Sí, bueno, pero eso son campañas de Facebook que al fin y al cabo es quien gana en la red social. Pero se pueden hacer cosas, ¿vale? Siempre y cuando tengas, pues, teniendo cuatro contactos, cinco, seis, diez personas que te lo sepan mover porque tengan círculos grandes dentro de redes sociales, puede llegar mucho y eso no deja de ser gratuito. Pero claro, es que como uno tras otro llega un momento en el que falla hasta la originalidad. Vamos a despedir ya el espacio dando paso a un vídeo que seguro que le va a sacar una sonrisa a más de un espectador y a vosotros también espero. Y ya nos iremos al siguiente espacio de la tarde, al consultorio psicológico de Mariola. Una azafata, una azafata y sus compañeros que, bueno, pues han sorprendido a todo el planeta. No sé si habéis visto este vídeo, pero circula también por la red. Es una compañía Southwest Airlines Flight que ellos explican con todo lujo de detalles cómo colocarse el chaleco salvavidas, las medidas de seguridad del avión. ¿Habéis visto el vídeo? Sí. ¿Lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido antes de que lo vean los espectadores? Siempre es un poco curioso, ¿no? En un vuelo de ese estilo se practique ese tipo de comunicación, ¿no? Sobre todo porque la información realmente es útil en el sentido de que no te lo explican de la misma forma, pero sí te dan la misma información. Pero sirve para gastar seguramente. Pero gasto más la atención. Claro. Porque claro, estamos ya todos, vamos en un vuelo y ya, bueno, ahora te van a explicar lo del chaleco. Pero no le prestas atención, incluso te pones a ver la revista, a ver si compras algo luego o lo que sea. Sí, realmente no le haces caso. ¿Ya no le haces caso? Los primeros vuelos, sí. Pedro, ¿tú vuelas mucho? Sí, pero yo sigo mirándolo por si no. Sí, bueno, pues seguro, si te hubiese tocado viajar como pasajero en este vuelo, seguro que no hubieses perdido ningún, ningún, ningún detalle de la siguiente explicación porque no tienes desperdicio. Pedro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo hablo en primera persona, pero creo que, si no todo el equipo, que creo que sí, todo el equipo de esta casa, nuestro apoyo desde luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sé que además has hecho un esfuerzo total por estar aquí con nosotros en directo. Así que muchas gracias. Vosotros nos vemos la semana que viene. Quédense con este vídeo. No tiene desperdicio. ¿Cómo explican? Las medidas de seguridad en un pasaje de esta compañía de vuelos aéreas. Y enseguida estará con nosotros Mariola Aguilar y su espacio consultorio de Mariola. Vamos allá. Pretend to have your attention for just a few moments. My ex-husband, my new boyfriend, and their divorce attorney are going to show you the safety features of the 737-800 Series. It's been a long day for me. To properly fasten your seatbelt, slide the flat into the buckle. To release, lift up on the buckle. Position your seatbelt tight and low across your hips. Like my grandmother wears her support bra. If you get mad, you want to take your toys and gown on, there's eight ways to get there. Two forward exit doors, short wing window exits, two rear exit doors, signs overhead, disco lights on the floor lead each exit. Everybody gets a door prize in the seatback pocket in front of you along with dirty diapers, chewing gum, randlers, banana peels, and all the other gifts you leave for us. It's a safety information card. Take it out, check it out. You'll notice in the highly unlikely event that the captain lands a snare hot tub, everybody gets their very own teeny-weeny yellow Southwest bikini. One side fits all. Take it out all they've told to do so. Place it over your hand, have that strap around your waist, buckle it in front, pull it tight. One side side, pull down on the red tab, inflate to manually inflate below the tube at your shoulder. The flight attendants are coming by, hoping that you'll tell them how good-looking they are. They're going to make sure that your seatbacks and tray tables are in their full, upright, and absolutely just in comfortable position. And if you're out, items are crammed and shoved completely into the seat in front of you, leaving absolutely no room for your knees or feet. As you know, it's a no smoking, no whining, no complaining flight. It's a pleasing thank you, and you are such a good-looking flight attendant flight. Smoking has never allowed on board a Southwest. If you're caught smoking in the laboratory, the price for that's $2,000, and if you wanted to pay that for your airfare, you should have flown somebody else. If we do make you that nervous in the next hour and a half, you're more than welcome to step outside. We don't discriminate at Southwest. We have a special smoking section just for you. We'll even show you a movie tonight we have up in the air. And the flight attendant is serving your name is Wendy, and her motto is, if you can light it, you can smoke it. Coming along, we're just tampering with the saber when we're destroying any smoke detector or webcam in either of our laboratories. Federal aviation regulation, car passenger complains, the light of passenger information, signs, and positive lighters. Basically, just do what we say and nobody gets hurt. And although we could never anticipate a loss in cabin pressure, if we did, we certainly wouldn't be at work tonight. But if needed, for oxygen masks, drop the compartment over head. Stop screaming, let go of your neighbor, pull over that plastic tubing as fully extended, place the mask over your nose and mouth where you normally. To activate the flow of oxygen, simply insert 75 cents for the first minute and 56 degrees in the second minute. All of that plastic bag may not insulate. You are receiving lots and lots of gin. Oxygen, that is. And if you're traveling with small children, we're sorry. If you're traveling with more than one child, pick out the one that you think might have the most earning potential down the road. And if you're traveling with somebody needing very special assistance like your husband, bless his heart, or your wife, put on your mask first. That's it for the days and notes of show and tell. Sit back and relax or you can sit up and be tense. Either way, so I'm never happy while it's game to game the clock's already ticking. Seriously, if there's anything at all that we can do to make your flight more enjoyable, please tell us just as soon as we land in Salt Lake City. And if there's anything you can do to make our flight more enjoyable, we'll tell you immediately we're at China Southwest. That's what we call very cheap entertainment. Nobody had to pay extra, but you certainly don't get a refund. That's it. Thanks to China Southwest. Welcome aboard. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Sol. Playa. Ocio. Relax. Animación, piscina, gastronomía. Disfrutar con la familia. Siéntete como en casa. Tus vacaciones de ensueño en Sol Don Hoteles. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler. Muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Regresamos de publicidad y vamos ahora con nuestro consultorio psicológico con Mariola Aguilar. Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Nuestra psicóloga de cabecera. Y hoy, conflictos vecinales. ¿Cómo podemos tener, lograr una convivencia vecinal sana, saludable para que sean beneficios de todos? Que es lo que yo creo que es positivo en una comunidad cuando estamos viviendo con otros vecinos que nos llevemos bien y que no tengamos conflictos. Claro, sobre todo además porque todos, en definitiva, o casi todos, vivimos al final rodeados de otras personas y es muy importante de entrada cumplir esas bases de convivencia que son como, bueno, normalmente casi todos sabemos y tenemos en la trascienda pero que a veces se van saltando. Respetar, por supuesto, los horarios de descanso, respetar también cosas que puedan molestar a vecinos. En ocasiones que nos encontramos que se empiezan a saltar a veces, pues, ya debido al tiempo, a veces también personas que llegan pues irrumpiendo un poquito más, se empiezan a saltar esas normas de convivencia. Muy importante frente a esto, de entrada, establecer diálogo, plantear cuando existe algún tipo de problema, plantear de entrada con la persona concreta qué es aquello que está pasando y cómo se puede solucionar. Si solamente nos limitamos a hacer hincapié en aquello que marcha mal, pues, bueno, ya se van creando tensiones que en muchas ocasiones llegan a convertirse en verdaderos conflictos y en verdaderas situaciones de tensión. Por lo tanto, es muy importante establecer el diálogo pero partiendo de una crítica constructiva, planteando cómo se puede solucionar, de tal forma que estemos abriendo vías de acceso al cambio. Y procurar también esa conversación, ese diálogo, destacar otras cosas positivas, ¿no? No solo, oye, me molesta esto y esto y esto y esto, ¿no? Claro, y sobre todo además en ese sentido, esa acumulación de cosas que molestan al final hace que se pierda. Claro. Como en cualquier situación. Tengo un vecino que dice que es molesto y que es un protestón. Claro, que se queja mucho y no nos vamos a hacer caso. Entonces, ir sobre lo concreto y sobre todo lo concreto y planteando cómo se puede cambiar, más que hacer hincapié en lo negativo. Cordialidad. Es importante la cordialidad el tema de saludarse siempre, de un correcto buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, en el sentido de la cordialidad ya va a facilitar el que exista pues un clima más agradable, más amable. Si entramos en un edificio y nos encontramos con que no hay un saludo, pues evidentemente ya se está creando una situación de tensión. Por tanto, la cordialidad ya está facilitando que de entrada sí que exista un clima por lo menos más abierto incluso cuando existan esas pequeñas roces que en ocasiones pueden ocasionarse que se puedan dialogar, que se pueda estar abierto ese diálogo. Que en ocasiones sí que nos encontramos con situaciones en las que ya empieza a complicarse tanto la situación que a veces pues si uno está molestando el vecino devuelve haciendo otra más gorda. Entonces, ante eso sí que es importante parar ese tipo de dinámicas y buscar cómo se pueden solucionar tanto por una parte como por otra. Mario, le has mencionado varias veces la palabra dialogar, escuchar y dialogar, tan importante es dialogar como escuchar, ¿no? Claro, es fundamental. Si no escuchamos tampoco vamos a atender, no vamos a saber qué está pasando, qué está ocurriendo y cuáles son los elementos que puedan estar molestando en un momento determinado. Por tanto, es muy importante tanto esa escucha como parte de un diálogo, o sea, una escucha activa y parte de ese diálogo. Por otra parte, en ocasiones cuando ya la situación está muy compleja y está demasiado, bueno, todo demasiado deteriorado, sí que a veces es mejor hacer uso de una persona externa que pueda mediar entre esas situaciones de un conflicto ya que ha llegado pues a mayores y que ha llegado pues ya a una incomunicación fuerte de cara a que se pueda retomar y se pueda recolocar la situación. Aquí en Mala Capital es una de las poquitas ciudades que la unidad de policía local, o sea, que la policía local tiene una unidad de mediación en conflictos vecinales y está funcionando muy bien porque actúa de una manera neutra y se reúnen ambas partes del conflicto fuera de la comunidad, por tanto, en un espacio neutro, en la comisaría, por ejemplo, se reúnen y son ellos los que llegan a un consenso y a un acuerdo, son ellos los que pactan cómo se puede mejorar esa convivencia vecinal. La policía no dice tenéis que hacer esto, tenéis que hacer aquello. Ellos mismos pactan en un espacio neutro alejándose del foco del problema. ¿El compromiso es importante estar implicados en la comunidad? A ver, el compromiso va a ser clave de cara a mantener esas bases de convivencia, de cara a poder hacer que las cosas vayan marchando. Sí que quiero destacar con esto que comentas de ese ejercicio de mediación que se ha planteado que lo importante es siempre buscar situaciones en las que ambas partes vayan ganando. Si se plantea solamente como un cumplimiento de órdenes externas, al final hay una de las partes que pierde. Lo importante es buscar situaciones y formas y vías en las que ambas partes vayan viendo cómo se puede crear una situación que va a ser de mejora y de mejora de calidad de vida. Dicen que si vivimos en comunidad tenemos que armarnos de paciencia, que no podemos confundirnos y que no es lo mismo vivir en lo alto de un monte o tipo ermitaño que seguramente incluso a lo mejor hasta te molesta una gaviota que se pose en tu tejado y te empiece a hacer ruido muy temprano que no es lo mismo que vivir en una comunidad con otros vecinos. Por tanto, la paciencia es fundamental. La paciencia pero sin que llegue a ser una invasión en cuanto a los derechos personales. Entonces sí que es importante mantener ese equilibrio entre lo que pueda ser el que estamos viviendo con otras personas. Nuestro vecino celebra por ejemplo una barbacoa o un cumpleaños. Hoy está celebrando pero a lo mejor dentro de dos meses soy yo el que lo estoy celebrando. Pero en ese aspecto de cara igualmente evitar conflictos, el avisar a ese vecino que va a hacer la barbacoa, que va a hacer la fiesta, plantear simplemente un cartelito en el ascensor, tal día pues se va a hacer tal actividad como celebración de X. Dormir un poquito más al día anterior. Sí, claro. Porque se va a plantear y que en cualquier caso si hay cualquier problema que realmente se esté molestando pues que también igualmente puedan avisar, que puedan llamar. De cara a que no se esté creando la situación en la que se esté llegando ya a crispar los nervios que digan bueno, pues al final vamos directamente a denunciar o vamos directamente que en ocasiones se pasa como primer paso cuando no es el primer paso. Mariola, a tu consulta llegan personas o han llegado personas que han tenido incluso a lo mejor que abandonar su vivienda por no poder bueno, pues tener una convivencia sana con los vecinos. Concretamente no he llegado a ese extremo pero sí que en situaciones en las cuales se ha creado una situación difícil una situación bastante bueno, pues problemática para la persona sí que se dan. Entonces lo que importante en ese aspecto pues igualmente es buscar soluciones tanto de cara a poder afrontar esas situaciones como de cara a poder plantearlas porque en muchos casos partimos de que la otra persona ha de saber o ha de partir ha de tener conciencia de lo que está pasando y lo que es importante es que si nos está molestando algo que lo podamos plantear porque a veces la otra persona lo hace pues bueno sin tener mucha conciencia de lo que está ocurriendo. Estamos fuera de tiempo pero rápidamente en Positivos Psicólogos continúa trabajando además ya no solo están en Málaga también atienden en Madrid y Mariola sé que tienes por ahí unos talleres creo, ¿verdad? Estamos ahora mismo ya sacando a la luz unos talleres que son muy interesantes talleres en potenciarte en los que vamos a unir psicología con arte con lo que son aspectos a nivel de creatividad la semana que viene empezamos con un taller fantástico para controlar la ansiedad de la mano pero aparte la psicología me toca a mí en cuanto a dar las pautas de cara a control de la ansiedad y por otra parte lo vamos a unir con lo que es la ejecución a nivel de dibujo con Luis Ruiz Padrón arquitecto y Urban Sketch que nos va a enseñar en espacios abiertos cómo poder fijar nuestra atención en el exterior de cara a que no estemos reforzando la ansiedad semana siguiente con Víctor Massan que lo podemos ver también en las series televisivas pues estaba ahora mismo en Citas a Ciegas en fin, con series televisivas y Víctor Massan nos acompañará también en un taller de teatro en el que unaremos con la psicología la parte de empatía más información y para ponerse en contacto contigo para sugerirte temas para este programa www.empositivopsicologos.com la web y info arroba en positivopsicologos.com para correo electrónico Nos vemos la semana que viene Mariola Nosotros ahora hacemos un alto en el camino y rápidamente regresamos ya en la recta final de Málaga TV ¡Gracias! ¡Gracias! Tras liderar con nuestras emisiones en 2013 PTV Málaga ha logrado mantener ese liderato una vez más gracias a vosotros a nuestro público somos líderes de audiencia en la provincia de Málaga según los datos de la última oleada del EGM comenzamos 2014 siendo la televisión local más vista con una media de 40.000 espectadores nuestros programas informativos y especiales son los más seguidos por los malagueños gracias por hacer posible este éxito PTV Málaga líderes gracias a ti ¡Gracias! 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 aquí regresamos a Málaga TV después de nuestra pausa para la publicidad y vamos a saludar a Diego Oceano con el avisador malagueño Diego buenas tardes buenas tardes como no tenemos tiempo simplemente decir que apoyo totalmente a Pedro Moreno Brenes seguimos con el programa seguimos con el programa hoy en el avisador malagueño en Málaga TV vamos a presentarles un grupo de poesías que se llaman los Mitch Walsh que en alemán serían los miércoles en la traducción en español y están con nosotros nuestros buen amigos que yo quiero muchísimo Paco Moreno Ortega pintor, escritor hombre de la cultura en Málaga buenas tardes Paco hombre renacentista hombre renacentista desde luego luego también se encuentra con nosotros Manolo Becerra Fernández Becerro buenas tardes Manolo buenas tardes bienvenido y Lola Calderón Lucena no no Pepicea ay Pepicea la compañía Lola no venía no ha podido venir no ha venido bueno pues buenas tardes también a vosotros gracias este nombre de los Mitch Walsh a ver Diego explícame por qué se llaman así pues según tengo entendido es porque se reúnen los miércoles y como alguno de sus miembros han venido han estado mucho tiempo en Alemania pues por poner un nombre gracioso porque llamarse el grupo los miércoles pues como que queda raro dice los Mitch Walsh los Mitch Walsh tienen una sonoridad parece como los Goonies eso parece una cosa y queda y queda muy bonito lo de los Miguos significa lo de los miércoles lo de los miércoles lo de los miércoles los que nos reunimos los miércoles mira tenéis ya dos libros publicados Nuevas Miradas que además la portada bueno lo ha editado Hakara Editores el primer volumen el primer volumen y ahora Díaz por el segundo ese Nuevas Miradas ese hace un año que se publicó y ahora hemos publicado otro nuevo dice cuando a los sentimientos se le pone en palabra cuando la poesía se viste del libro cuando el arte tiene nombre y apellido cuando se dan estas circunstancias nacen los Mitch Walsh un quinteto que con toda desvergüenza se apodera con sus escritos de nuestras más íntimas emociones ahora en el rutilante firmamento estelar de la poesía aparece esta conjunción de magníficos poetas Pepa C.A. Monío Paco Moreno Ortega Manuel Becerro Fernández Rafael Moreno Calvo y Lola Calderón Lucena disfruten de su poesía y aquí tenemos el segundo volumen que es los Mitch Walsh diáspora con además tenemos aquí una ilustración de Rafael Moreno Sí, es un dibujo de uno de los componentes del grupo de Rafael Moreno a mí me gusta mucho esa portada ¿verdad? porque esa portada estaba en una línea muy de volúmenes de poesía y recuerda un poco la caracola y las revistas aquellas que se editaban por los años 40 por los años 30 en Málaga ¿y dónde has reunido? o sea los miércoles todos los miércoles ¿pero dónde? en la cafetería Teatro Romano ah, en el Teatro Romano en la cafetería Teatro Romano pero es un grupo ya cerrado o podrían unirse más personas en principio cerrado cerrado el grupo es cerrado nos reunimos en torno a la cafetería malagueña de escritores el AME solamente que una hora antes quedamos un grupo de cinco compañeros y de ahí ya pues llevamos muchísimos años tomando café nuestra tertulia de poesía nuestra semblanza de autor sí es una tertulia de poetas pero además de cinco excelentes poetas que bueno pues disfrutan con lo que hacen además muchas veces nos juntamos allí algunos más algunos más a veces nos juntamos dos y catorce compañeros ¿y dónde se podría adquirir estos libros? ¿se puede? bueno los tenemos personalmente 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 al compañero lo repartimos Manuel porque estamos ya fuera de tiempo pero hombre uno cortito Ángel al viento ¿podría recitar rápido? venga vamos allá muy rápido fuerza esa tierra su inquietud momento a este cuerpo hostil es cual su apego su mudanza sigilo gozo y fuego diferent alma dispacio llamamiento del ángel venu desnuda su alimento dulce en su interior dulce en su tiempo y juego sobre el aire su piel blanca sosiego de olores y quimeras hace evento en viejos sueños llama a la altura descubriendo Dios tanta hermosura con silencio virtudes y agimiendo ninfa y sirena su nacer ventura exalta entre caminos bendiciendo disputan tierra y cielo midiendo bueno otro día os prometo daros más tiempo que al final hoy habéis pagado un poquito el tema de ser los últimos invitados de la tarde pero palabra que yo tengo palabra y otro día os venís más tiempo ¿vale? Paco muchas gracias a los cuatro queríamos estar aquí los cinco pero bueno no ha podido ser y bueno me matan hoy que nos vamos ya buenas tardes hasta la semana que viene mañana miércoles estamos aquí a las seis de la tarde hasta mañana chau chau